Y esa noche se realizaron en Bogotá y otras ciudades del país manifestaciones contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez. En la capital de la República la concentración se extendió hasta bien entrada la noche frente al búnker de la Fiscalía. Y desde aquí Juan Camilo Merlano nos envió el siguiente reporte. En distintas ciudades del país se adelantaron manifestaciones en contra del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. Plantones en las sedes de la Fiscalía General de la Nación en las principales ciudades. No solo en Bogotá donde fue la mayor, la más importante, sino también en ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, entre otras. La exigencia, la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez por lo que ellos aseguran es su responsabilidad en el escándalo de Brett. Y que no puede defenderse ocupando una posición de poder como lo dice estar al frente del ente acosador. Aquí en la manifestación en Bogotá se presentaron algunos altercados con una bandera que bajaron los manifestantes. Una bandera en la Fiscalía General de la Nación hubo forcejeros con los miembros del Cuerpo de Seguridad de la Fiscalía y finalmente la bandera fue quemada. Ese ha sido el día en distintas ciudades por los distintos plantones que se adelantaron en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Me despido desde la sede de la Fiscalía General de la Nación. Juan Camilo Merlano, Última Edición. ¡Gracias!